Voy a mencionar los cuacos, deporte ligero y fino Se los dedico a la gente, que le gustan los corridos Y en carreras de caballos, mi dinero yo lo rijo El charrito es muy ligero, de Guadalcanza el señor es El busquero y el misil, de Don Tabo allá en Río Verde Ahí traigo mi mal querido, en la siesta en San Juanico Y la sota y la chispita, son de las cuadrabanegas Estas yeguas son muy finas Dice Don Benja Villegas, ahí les traigo el abuelito El gatillo y el zorrillo, de la cuadra el alabito El patón y el parrandero, cuadra Sánchez en Morelos El cuervo de Juan